Con las cámaras de alma estuvimos presentes en el taller para la familia realizado en el Museo Timoteo Navarro. Quédate del otro lado y disfruta de esta excelente cobertura. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Frido Núñez, en la piel de Mustac, mi personaje dentro de la Guerra de las Galaxias. Hola, quiero invitarlos a la muestra Pintó una Ayuda, que está en el Museo Timoteo Navarro. Es una muestra que hicimos con mucho, mucho amor para una amiga que se llama Ariela, una chiquita de la ciudad de Tafibiejo, que tiene una complicación en su corazón y a la cual quisimos ayudar y estamos ayudando con esta muestra. Y gracias a todos ustedes. Todas las obras que están acá se rifaron y la ayuda de esa plata va para el tratamiento de Ariela, que tiene una miocardiopatía dilatada y necesitaba mucha, mucha ayuda con su medicación. Quiero invitarlos al museo al recorrer la muestra, recorrer estos cuadros a que puedan meterse un poquito más en la historia de lo que me pasó, pintándolos y que puedan pasar un buen rato en familia, ya que la muestra tiene muchos coleccionables retro de los 80, de los 90 y es algo que puede vincularla a la familia completa para contarles la historia de nuestra vida a través de esos coleccionables, a través de esos muñecos, de esas figuritas y a través de esas pinturas y conocer un poquito más de la historia de lo que hacemos y para quién va. Muchísimas gracias y los esperamos. Hola, ¿cómo están? Soy Anita Rodríguez, parte del equipo educativo del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. En este momento estamos realizando una actividad que se titula Donde está Muftak en el marco de los talleres de verano que lo realizamos año a año en este museo con la idea y la intención de abrir el espacio a todas las familias, a los niños, a las niñas, a toda la comunidad para poder establecer vínculos de comunicación, de diálogo, de reflexión, de acción en torno al arte junto con los artistas y los diferentes profesionales como venimos trabajando. Agradecemos al programa, al Mestilo que nos acompaña en esta oportunidad y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Gracias.